Si tienes algún amor Con la flor, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Y una sobredosis de chamamé Tu rato corriente tiene fallé Vení a divertirte con un chamamé Tómate una dosis de chamamé Y una sobredosis de chamamé Prova que interrío tiene fallé Vení a divertirte con un chamamé Si piensas que se acabó Si la guayna se te fue Y te dijeron goodbye Y no lo podes creer Que vanos algún dolor Que te desgarra la piel No tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Y una sobredosis de chamamé Prova que interrío tiene fallé Vení a divertirte con un chamamé Tómate una dosis de chamamé Y una sobredosis de chamamé Prova que interrío tiene fallé Vení a divertirte con un chamamé Tómate una dosis de chamamé Y una sobredosis de chamamé Prova que interrío tiene fallé Vení a divertirte con un chamamé Tómate una dosis de chamamé Y una sobredosis de chamamé Prova que interrío tiene fallé Vení a divertirte Con un chamamé